El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, volvió a subrayar la postura de Moscú en torno a su relación con la OTAN. Lavrov señaló que el conflicto en Ucrania tiene sus raíces en la expansión de la OTAN hacia el este, lo que, según él, representaba una amenaza directa para la seguridad de Rusia. Lavrov criticó a Occidente por no cumplir con las promesas hechas en la OSCE, argumentando que la Alianza Atlántica buscó extender su influencia absorbiendo territorios y posicionando infraestructuras militares en las fronteras rusas. Según el ministro, Ucrania fue el siguiente objetivo en esa expansión, lo que precipitó la crisis actual. También hizo referencia a las tensiones en Medio Oriente, condenando el asesinato del líder de Hezbollah y sugiriendo que Israel podría estar provocando a Irán para involucrar indirectamente a Estados Unidos en el conflicto. Gracias por ver el video.